Amigos televidentes del Canal 9, les damos la bienvenida hoy a nuestra decimoquinta emisión de Personajes, deseando desde ya mucha felicidad en esta hermosa época, hoy con el primer día de la celebración de la novena de Guinaldos. Nuestro invitado el día de hoy, un joven pitaleño, poeta y periodista cultural, cofundador y asesor editorial del periódico virtual Confabulación, sus artículos de opinión y sus trabajos periodísticos se publican en importantes revistas literarias y culturales de Hispanoamérica. Autor de este libro, El Coloquio Insolente, que se prepara desde ya para su tercera edición. Amante de la música social, el rock y la salsa, Marcos Fabián Herrera Muñoz, hombre intelectual, tímido y sereno. Hoy con nosotros en Personajes. Comencemos ilustrándole a sus paisanos, a la gente del Pital, ¿quién es Marcos Fabián Herrera? Pues Marcos Fabián Herrera nació el 27 de abril de 1984 en este municipio, en el municipio del Pital. Adelanté tanto mi primaria y mi secundaria aquí en la localidad, y después pues adelanté mi carrera de pregrado en la Universidad Surcolombiana de Neiva. Me hice comunicador social y periodista y obtuve el título en el año 2007. Ese es como el ciclo de formación académica que he adelantado. Una vez graduado y paralelamente a los estudios universitarios, me desempeñé en la prensa, principalmente en la prensa escrita del Huila. Fui miembro fundador de la que fue considerada en su momento como la publicación cultural más importante del Huila, llamada la revista La Puerta. Obtuve el premio de literatura que convoca la Universidad Surcolombiana, el premio universitario de literatura lo gané en dos años consecutivos. Después gané el premio departamental de cuento Humberto Tapur Charve, que es como el certamen literario más importante que hay a nivel regional, que convoca la gobernación del Huila y la Secretaría de Cultura. Digo que paralelamente a mis estudios secundarios me desempeñé en los medios, porque hice radio en la Administración Cultural del Huila, en la época universitaria tuve un programa de entrevistas que se llamó Hechos de Gente. Ahí tuvimos la posibilidad de hacer un alador de periodismo cultural muy bonita, puesto que fue la ocasión como para establecer interlocución y diálogo con creadores muy importantes y destacados del país que arribaban o que iban de periplo a la ciudad de Neiva. Conversamos con Nisandro Duque Naranjo, con ministros de gobierno, con el director de la red de solidaridad social del momento, con pintores. Fue un espacio de radio que académicamente nutrió mucho mi desempeño en la carrera y que me aportó mucho. ¿En qué momento siente usted que comienza ese gusto por el arte? Pues, principalmente justo por las letras, ¿no? Es realmente como la inclinación por la literatura lo que me lleva a estudiar comunicación. Yo creo que esto no es que creo que le resulte extraño a muchas personas, es decir, la mayoría de las personas que se inclinan por la literatura encuentran como germen la lectura, ¿no? La lectura es el principal hábito y el principal gusto y goce que lleva a quien la cultiva con esmero a recalar necesariamente en el mundo de la literatura. Y cuando hablo de la literatura es escribiendo, produciendo textos. ¿Pero escritor colombiano usted admire? Pues, yo admiro a muchos escritores colombianos. He tenido la enorme fortuna de entrevistar a la gran mayoría de los escritores colombianos, sí, pero admiro a muchos, ¿no? Exceptuando, pues, nuestro Nobel de Alacataca, creo que haber tenido la posibilidad de entrevistar a todos. Admiro a Antonio Caballero como columnista de prensa, como novelista. Admiro al ya fallecido Germán Espinosa, admiro a Manuel Mejía Vallejo. De mi generación hay gente en distintas regiones del país que de manera muy silenciosa, de manera muy subterránea, si se quiere, sí, alejados del gran barullo mediático, alejados de las grandes editoriales, está escribiendo y está produciendo literatura de mucha calidad. Hay personas de mi generación como Sergio Díaz Luna, Sebastián Pineda, personas que oscilan entre los 28 y 30 años, que son los llamados a hacer la nueva literatura colombiana. ¿En qué momento siente que debe escribir un libro y que debe publicar esa obra? Bueno, pues yo creo que el autor o todo escritor va desarrollando una especie de sistema de trabajo que ese sistema le permite indicar en qué momento una obra es lo suficientemente madura como para publicarla. Realmente cuando uno es un autor que no cuenta con los padrinazos de la gran industria editorial y que trabaja como desde la provincia, que es mi caso, uno no está obligado como a cumplir esos ciclos de producción a los que suelen estar obligados los escritores que trabajan con Norma, con Planeta, porque ellos son escritores que están comprometidos a escribir una novela al año o un libro de cuentos al año. Ese no es mi caso porque primero publico en editoriales marginales y segundo porque creo que en mis deleidades y carezco como de ese sistema de trabajo. Yo creo que el autor desarrolla el suficiente olfato como para decir quiero publicar esta obra, ya la puedo hacer participe, voy a participar de esta antología o quiero llevar a la letra impresa esto. ¿Publica entonces usted el primer libro, Coloque Insolente? Pues el Coloque Insolente es un libro que combina dos cosas. Combino primero una investigación académica que yo adelanté, una investigación sobre un género que siempre me ha obsesionado y desde el cual estoy siendo víctima, que es la entrevista. La entrevista es un género que me ha obsesionado por muchas razones. Primero porque me propuse como rescatarle, encontrarle un matiz y una faceta, mirarlo desde una óptica distinta a la que se le trajina en los medios de comunicación. Aparentemente es un género muy fácil, pero ocurre que no. Es un género de mucha complejidad, de mucha elaboración, que entraña un proceso de concepción tan distinto como a esa rutina periodística, a esa imposición de la noticia espectáculo que se da en las salas de redacción de los periódicos. He hecho entrevistas tanto para la radio, para la televisión, como para la prensa escrita. Entonces adelanté una investigación sobre los grandes entrevistadores en América Latina, sobre los grandes entrevistadores en la prensa mundial, sobre los grandes libros de entrevistas que se habían hecho en Colombia. Entonces, paralelamente a esa investigación académica sobre los cultores del género, hice una serie de entrevistas. Me propuse entrevistar a intelectuales principalmente, intelectuales y creadores. Entonces, entrevisté pintores, entrevisté escritores, periodistas. Y después como de un trabajo de curación, después de un trabajo de compilación de esas entrevistas, de revisión minuciosa, de que fue leído por grandes entrevistadores. El libro tuvo la oportunidad de ser leído por personas que han cultivado el género en los medios. Entonces, ya consideré que era necesario publicarlo, plasmarlo, como era mi ópera prima. Yo soy un convencido de la calidad de la prensa escrita, y soy un convencido principalmente de la necesidad de cualificar y de mejorar la calidad de la prensa escrita en Colombia. Entonces, tuve la enorme fortuna para alguien que se asoma a ese mundo tan competido como es la literatura, del mundo editorial, de encontrar una persona que me publicara el libro. No es fácil disponer de 6, 7 millones de pesos para publicar un libro, pues porque publicar un libro en Colombia es costosa. Entonces, tuve la enorme fortuna de que el libro encontró un editor, y esa editorial afortunadamente lo publicó. ¿Por qué el nombre? Por varias razones. El coloquio insolente. El coloquio significa diálogo. ¿Sí? El coloquio significa encuentro. Tertulian múltiplo o entre dos personas. ¿Sí? Entonces, insolente porque las entrevistas que yo he hecho se proponen salir de ese formato acartonado y cuadriculado propio de la entrevista de los grandes medios. ¿Sí? Entonces, es en donde está permitido el desparpajo, la contrapregunta, en donde no están formateadas por ese ping-pong de la pregunta-respuesta. Entonces, era procurar matizar las entrevistas con un toque de insolencia, de humor, de desparpajo, de jocosidad, de acidez, si se quiere. De crítica, de polémica y creo, de manera poco modesta, que en parte se logró. El libro tuvo muy buen eco. El libro tuvo una recepción crítica muy favorable. El prólogo del libro lo escribió Iván Beltrán Castillo, que es un periodista que ha obtenido el premio en Sinomón Bolívar en varias ocasiones, que ha sido jefe de redacción de Aló, de Credencial, de Dainez. Él escribió el prólogo y lo comentaron mucho en la prensa. El libro fue reseñado en la Patria de Manizales, fue reseñado en el Heral de Barranquilla, en el Universal de Cartagena. Fue reseñado en dos agencias de prensa internacionales, a través de amigos hice llegar el libro a editores de prensa, el libro encontró eco. En una pequeña búsqueda o asomo en un motor de búsqueda en internet le permite a uno detectar el libro. En ese momento en más de 40 portales, en donde está citado, referenciado, comentado, explicado, interpretado. Pero realmente para mí resultó, sin pretender con esto, una falsa ostentación, pero resultó inesperado porque nunca me propuse que el libro tuviera esa aceptación. Primero, pues porque lo publicamos en Neiva, una ciudad como alejada de esos circuitos de la gran cultura. Y segundo, porque no llegué a imaginar que entrevistas a escritores intelectuales despertaran tanto interés. Eso me convenció de dos cosas. Primero, de que la gente cile cuestiones alejadas de los temas que imponen como los grandes bestsellers editoriales. O sea, no hay narcotráfico, no hay prostitución, alejado como de esos tópicos que imponen la industria cultural. Y me convenció también como de la necesidad que encuentra el lector de un periodismo que le cuente cosas distintas. Marcos, de ese material que se logró reunir, de esas entrevistas, ¿cuál motivó más su atención? Pues es una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia de todas las personas a las que yo he tenido la posibilidad de entrevistar a cuál me ha enseñado más, o de cuál ha aprendido más, o de cuál me ha llamado la atención. Yo creo que cada personalidad tiene una singularidad. Y esa particularidad hace que cada entrevista sea un aprendizaje distinto. Entrevisté a Antonio Caballero, que es una persona que tiene fama de oscuraño e inaccesible. Y me ocurre que logré entablar un diálogo cálido con él y logré como quebrar esas prevenciones. Entrevisté a Prima Puleyo, que tiene fama en Colombia de ser un hombre doctrinario, dogmático, de extrema derecha. Y encontré en él como un toque de ironía, de humor, de gracia. Entrevisté a un crítico que se llama Julio Ortega, un hombre muy destacado peruano que vivía en los Estados Unidos, sobre la literatura en América Latina. Entrevisté a Humberto Valverde, que es un escritor cariño que sabe mucho de salsa y es musicólogo. Yo creo que de cada entrevista uno aprende algo, ¿sí? Que unas resultan más memorables, sí. En el caso concreto de Antonio Caballero me resultó un gran aprendizaje. Entrevistar a alguien que tiene la posibilidad de escribir en los grandes medios, en la gran prensa. ¿Anecdotas vividas con un sabor? El anecdotario es rico. Uno como entrevistador va creando como una colección de anécdotas de mucha recordación. No, recuerdo mucho cuando fui a entrevistar a Antonio Caballero, que él me residió en su apartamento en Bogotá. Y fue ahí que, pues, en un principio yo llegué a acompañar, se mostró muy molesto porque yo llegué a acompañar de dos personas. Dos personas que se enteraron que iba a entrevistar a Antonio Caballero y me dijeron, no, resulta imperdonable que usted vaya a entrevistar a Antonio Caballero y no nos lleve. ¿Cómo nos vamos a perder la oportunidad de conocer a Antonio Caballero? Entonces llegué a esas dos personas y ocurre que a Caballero no las esperaba. Entonces él se mostró pues como indispuesto, dijo, pero llegaron como 20 personas, no esperaba tanta gente. Y ocurre que después nos sirve de un trago de whisky, nos ofrece agua, tinto. Entonces se termina tejiendo cierta cumplicidad con él. Yo me encontré con Sergio Ramírez, que fue el vicepresidente de Nicaragua. Él fue cuando el dictador Anastasio Somoza es derrotado. Entonces la guerrilla sandinista, la cual pertenece a Sergio Ramírez, llega al poder. Entonces él fue vicepresidente y él ahorita ya está alejado de la política, decepcionado hasta cierto punto. Y ahorita está dedicado a escribir novelas. Entonces me lo encontré en un evento y empezamos a hablar de música, y de tango, y de Astor Piazola, y de filósofo, y de lecturas en común. Y la música llevó a que yo le propusiera aceptar una entrevista y así fue. Son algunas de las anécdotas que recuerdo. Bueno, Marcos, reconocimientos, invitaciones a festivales, encuentros. La literatura en Colombia la mantiene viva principalmente los festivales, los festivales que se desarrollan en provincias, en pueblos. Realmente en Colombia, para la inmensa población, las posibilidades de acceder a eventos culturales de cierta calidad son muy escasos. Entonces la literatura en Colombia la mantiene viva yo creo que los festivales de literatura y las publicaciones, las revistas, esas que circulan de mano en mano, no necesariamente en las grandes librerías. No, sí he tenido la posibilidad de participar en eventos en el Gimnasio Moderno de Bogotá, en la Universidad Nacional. Mis artículos han publicado en varias revistas de América Latina, han sido traducidos incluso al inglés. Participado en recitales, en distintas universidades públicas y privadas del país. Invitado en las emisiones culturales de Bogotá, Javeriana Estéreo, la distrital, la radiodifusora, en distintas ciudades del país. Gracias a la publicación del libro y gracias como a la posibilidad de escribir en algún medio, se dan esas invitaciones. Bueno, ¿cómo analiza usted el presente del escritor colombiano y sobre todo del guilense? Pues es decir, para la persona que, dice Juan Manuel Roca, que escoge el desierto en el cual Laura, refiriéndose a la vocación literaria, que emprende la tarea de construir una obra literaria, esto exige, es un oficio que exige mucha tosudez, mucha consagración, mucha obstinación. La literatura da frutos, pero frutos silenciosos y toman tiempo, exigen una disciplina de hierro. Y creo que el escritor colombiano, ya he mencionado eso, hay una valoración ya más importante del escritor, aunque hay una oficialidad que escoge sus escritores y hay otra gente que de manera más marginal desarrolla su labor. Yo creo que el escritor en Colombia, o los escritores que actualmente están haciendo literatura, estarán cumpliendo un papel muy importante, los procuro leerlos y estar al tanto de todos ellos. Y creo que hacen un papel, primero, muy digno, muy importante. Y segundo, yo creo que esa labor silenciosa del escritor contribuye en muy buena medida a una labor de divulgación de saber que otras instancias no asumen. Bueno, ¿qué hablo del escritor huilense? Realmente es indispensable salir del huila cuando se quiere publicar y cuando se quiere dar a conocer una obra. Es indispensable porque el huila carece como de los medios propios para difundir una obra. Aquí no hay editoriales, aquí no hay revistas especializadas, los periódicos que circulan no tienen suplementos culturales, no hay una emisora cultural que destaque. Entonces, cuando se quiere difundir una obra, realmente hay que salir del huila. Por lo menos es un país lamentablemente muy centralista. Entonces hay que acudir como a centros urbanos que le procuren a esa obra cierta notoriedad, ¿no? No hay necesariamente que tener un diálogo, hay que establecer una conversación con entidades, con personas que ayuden a la difusión de esa obra. Bueno, coméntenos también, Marcos, ¿se realiza actualmente publicaciones para medios escritos? Sí, sí. Yo pertenezco al Consejo Editorial de dos medios, uno electrónico que se llama Confabulación, del cual también fui fundador y pertenezco al Consejo Editorial de una revista literatura que se llama Apuesto de Combate, que es hecha, publicada y circula en Bogotá. Para el escritor, el escribir columnas, reseñas de prensa, hacer reportajes, entrevistas es muy importante porque eso le permite a uno, en el argol beisbolero, tener el brazo caliente. La escritura es el desarrollo de unas técnicas, y esas técnicas no tienen un mecanismo o unidad distinta para desarrollarse que el ejercicio diario, conceptuidinario y habitual. Entonces, para el escritor, el hacer periodismo le permite eso, tener esa mano caliente y estar ejercitándose y entrenándose y adquiriendo destrezas en el manejo del lenguaje y del idioma. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie Marcos, la poesía. Pues, la poesía es un género muy insular, ¿no? Que en Colombia la mantienen vivo como unos festivales Hablo del Festival de Poesía de Medellín que organiza la Fundación Prometeo Hablo del Festival de Poesía de Bogotá que organiza la revista Ulrica Y ciertos concursos, ¿no? Que los libros de poesía en Colombia circulan y la verdad las librerías ni las editoriales son muy pocas de las editoriales especializadas en poesía en Colombia Es un género que tiene unos lectores que son como una logia una secta secreta, ¿no? Y Colombia, no debería ser así porque Colombia pues tiene una tradición poética, ¿no? En Colombia, precisamente, los gobernantes de Colombia tienen fama de profesarle una admiración a la poesía y supuestamente somos el país de los presidentes gramáticos hasta hace algún tiempo, ¿no? Pero, pues yo creo que la poesía se mantiene viva, ¿no? Gracias a esos círculos de lectores minoritarios ¿Por qué decide usted escoger la poesía precisamente para...? No, pues, es decir, yo intento escribir poesía pero no solamente poesía escribo cuentos, ¿sí? Ya vienen en camino otros proyectos literarios, ¿sí? Ya vendrá algún día la novela Pero, pues, yo no es que escriba exclusivamente poesía Es un género que me llama profundamente la atención y al cual respeto muchísimo Es decir, escribir poesía es demasiado difícil, ¿sí? Y no todos los días uno escribe buenos poemas Es realmente un género muy difícil Bueno, Marcos De los tres medios masivos Radio, televisión y prensa ¿Con cuál se identifica más? Pues, los tres medios, la prensa, la radio y la televisión ofrecen distintas posibilidades La televisión se ha convertido como en el escenario para la frivolización de los contenidos para la banalización de las agendas periodísticas y lamentablemente son muy escasos por no decir que inexistentes los espacios en la televisión que ofrezca como espacios para un periodismo denso y un periodismo agudo En la radio yo creo que permite más ese análisis y uno encuentra espacios más esudos y más elaborados No necesariamente la radio comercial La radio comunitaria, cultural en el país ofrece un espacio muy importante En la prensa escrita se adelanta el periodismo investigativo y aunque puede ser la prensa que tiene menos consumidores es la prensa más importante Creo que es la prensa aunque en Colombia no ocurre, ¿no? Pero es la prensa que tiene que jugar el papel más preponderante porque es donde más se analiza, más se debate por lo tanto tiene que influenciar a los otros medios La internet también se ha convertido en... Pues el internet me parece un espacio maravilloso Es decir, para las personas que no tienen una cadena radial no tienen un periódico un blog permite las posibilidades de expresarse una página web O sea, la prensa virtual en Colombia se está convirtiendo afortunadamente en un espacio determinante en la formulación de contenidos de la agenda nacional El principal portal de análisis político hoy en Colombia es tan internet no es un periódico, lamentablemente Es la silla vacía que dirige Juanita León Me atrevo a decir que el periódico cultural más importante que hay en la prensa hoy en Colombia es Confabulación que es un semanario que se edita en Bogotá Jorge Consuegra tiene un semanario también muy importante Entonces, yo creo que el internet está ofreciendo unas posibilidades de acceso de gratuidad, de instantanidad y de trabajo que están fortaleciendo como esa democratización del ejercicio periodístico Bueno, coméntenos Marcos también cargos y figuraciones que ya han tenido No, pues cargos realmente muy escasos que son muy pocos además porque cargos que me hayan dado la posibilidad de desempeñar Destaco dos Fui jefe de programación de la emisora cultural del Guila durante un año Ahí tuvimos como la posibilidad de reformular una agenda de programación de plantearle una parrilla que combinara como densidad lúdica Hicimos una labor muy bonita ahí vinculando como gente con propuestas radiales distintas novedosas y una labor de divulgación importante y fui comentarista durante un buen periodo de tiempo de libros del Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblioteca de Luis Ángel Arango Pues bueno, he sido conferencista en distintos eventos conferencias han sido publicadas o reproducidas en revistas de Quito, de Lima de Bogotá creo que eso Bueno Marcos hablemos de los proyectos pues proyectos a corto y mediano plazo dos, viene la publicación de un libro de poesía próximamente viene la una tercera edición del Coloquio Insolente con diez nuevas entrevistas a escritores ya no solamente colombianos sino latinoamericanos ¿sí? esos dos proyectos y todavía están próximos viene ahí un libro que se viene escribiendo de manera muy lenta y pues del interés de vincularme a la docencia universitaria porque pues en Colombia creo que casi todos los escritores que tenemos que acudir como a la docencia universitaria porque encontramos en la docencia o en la academia como el espacio o cualquier docencia no necesariamente universitaria la docencia de colegios la docencia de la enseñanza como el espacio para encontrar un ambiente medianamente favorable ¿no? a la labor intelectual ¿cómo Marcos se puede promover un gusto por la literatura en el hospital? pues yo creo que el gusto por la literatura se manifiesta principalmente con la lectura ¿sí? es decir la medida en que haya jóvenes adultos niños leyendo los libros circulan eso aumenta mucho pues intelectual espiritualmente pues diseñar como un método una fórmula para estimular la lectura fomentar la lectura a mi me resulta difícil pues porque no soy como investigador en temas de lectura o pedagogo de la lectura pero yo creo creo que la la academia las escuelas los colegios pueden como propiciar un ambiente favorable al acceso del libro creo que los docentes pueden encaminar ese proceso de acercamiento al libro yo no consigo un nivel un mecanismo de instrucción de enriquecimiento intelectual distinto al que está fundamentado y que tiene como elemento angular el libro yo creo que la familia también cuando hay ejemplo cuando hay una cultura de lectura entonces por imitación o emulación se puede también promover la lectura ¿alpital qué le escribiría? pues la verdad no, no, no un poco porque mis temas los temas que que han servido como de pilares temáticos para lo que escasamente escrito que no ha sido mucho y que tampoco creo que a estas alturas entraña mucho valor pues han gravitado como en temas por fuera de la órbita del municipio yo en el pital encuentro como cierto sosiego que me es muy favorable a la escritura a la lectura pero hasta ahora no pero probablemente pues me han he querido escribir como una crónica un reportaje largo aliente sobre el municipio pues le agradezco mucho por esta entrevista y el centro de muchos éxitos en su carrera muchísimas gracias Cristian y espacios como este estos canales las emisoras los periódicos que se circulan y se hacen acá en la provincia colombiana yo creo que son muy importantes este tipo de experiencias mediáticas y televisivas a mi me resultan más significativas que la de los grandes medios porque aquí están proponiendo una agenda propia un modelo propio y aquí se muestran las historias que la gran prensa no muestra por aquí circulan los personajes que los grandes medios no muestran y ni le interesa en mostrar entonces lo felicito porque este tipo de experiencias aporta mucho a la liberación pública y pues a la valoración de imaginarios distintos a los que nos muestran los grandes medios de comunicación este suelo tiene un nombre desde el mar hasta la sierra como le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra pero como le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra país 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 Gracias.